¿Qué pasa? ¿Todavía no te llama? ¿De quién hablas? De tu chico, hija. ¿De quién más? ¡Tajan! Ya basta. ¿Te molesta que diga que es tu chico? No estoy de humor para esto. ¿Eh? ¿Y cuál fue su sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Y yo qué sé? Por eso es una sorpresa. Si se sabe, entonces deja de ser una sorpresa. ¿No lo crees? Como sea. Espera, espera. ¿Me tiene una sorpresa? ¿Qué hará? No sé. Vamos. Déjame en paz. Por favor. Déjame en paz. Necesito saberlo. Ya basta. Pero tú sabes. Hija, por favor, ten piedad. Ya basta. Tú sabes qué es. Estoy segura. No sé, no sé. Aléjate de mí, anda. Mi hermana me contagió el resfriado. Ahora, por favor, aléjate de mí. Anda, te lo ruego. Aléjate de mí o te contagiaré. Te voy a contagiar, hija. Aléjate de mí. Lo entiendo. No te voy a convencer de esta manera. Dime ahora. Si no me dices todo en este momento. Si no me dices todo en este momento, entonces moriré. No te atrevas a decir eso. No lo puedo creer. No lo vuelvas a repetir. Si no me dices, sucederá. Bueno. El chico vino el otro día. Me dijo, querida Sakiri, necesito de su sabiduría. ¿Daján? ¿En verdad te dijo querida Sakiri? Ajá. Bueno, no lo recuerdo muy bien. Él solo vino y dijo, señora Sakiri, escuche. ¿Y? Necesito de su ayuda en este momento. ¿Daján? Dime. ¿Podrías venir a la puerta? ¿Qué? ¿Se te olvidó? Sí. Bueno, espera, ya voy. Ya voy, espérame. Voy, solo espera un segundo. Voy a abrir. Pero esto es a lo que le llaman amor. La chica pasó de ser Einstein a una tonta. Escucha, cuelga el teléfono, está aquí. Estás gastando dinero. Ah, vamos a ver. ¿Qué es? Tu ropa. Muchas gracias, te lo agradezco. ¿No hay de qué? La tenía que regresar. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Dime cómo estás tú. Tú eres el que siempre se mete en problemas. Hace mucho frío. Ve adentro. No hay de qué. No hay de qué. No hay de qué. ¿No hay de qué? Eh... Puedes pasar. Entra. Ya me voy. ¿Qué pasa? Es un tonto. Sí, hasta luego. Sí, hasta luego.